de las regiones, seis alcaldes de municipios de Boyacá dicen que no dan abasto con la deuda que adquirieron en 2010 para el mejoramiento del servicio de agua y saneamiento básico, aseguran que a pesar de todo lo que ya han pagado aún les falta gran parte del saldo, los mandatarios pidieron una ayuda al gobierno nacional. Algunos alcaldes del departamento de Boyacá aseguran que los bonos de agua o bonos carrasquilla llegaron a seis municipios con altos intereses de crédito. Fue un crédito en el cual al municipio le desembolsaron 980 millones de pesos, a la fecha se ha pagado un poco más de mil millones de pesos y a la fecha debemos más de mil millones de pesos, es un tema que es de no creer. Los mandatarios explican que la deuda se adquirió para invertir en el mejoramiento y calidad de varios servicios básicos, en algunos municipios el objeto del crédito se cumplió, mientras que en otros las obras quedaron inconclusas, los pagos irían en varios casos hasta el año 2029. Hemos pagado más del capital que fue otorgado por el ministerio, esto nos tiene frenados en el sector de agua potable porque ignoramos los ingresos del sector agua potable por el 30%. Bajo esta modalidad de bonos se entregaron más de ocho mil millones de pesos a seis municipios del departamento. Pues le soy sincero, un poco ese apoyo al presidente Duque era para que llegar ese ministro, para que llegue así como nos metió en este problema, también nos trate de sacar de él. Según los mandatarios, las cuotas de crédito son descontadas a los municipios de manera directa. Adicional a eso es que ni siquiera nosotros con eso pagamos, sino que nos toca sacar de otros sectores para tratar de completar. Las administraciones municipales afectadas esperan que desde el gobierno nacional se cree alguna herramienta para ayudar a condonar esta deuda.